Es volver a vivir con... El poderoso, el monito, el perro No queremos soportar hasta el alma de hoy Este tema que lleva por nombre que todo el mundo lo conoce se llama Tus ojos, tus ojos lloran por amor Yo he ido en Master Ball Hoy tus ojos lloran por amor Este tema que lleva por mi corazón Tan llenas duradas de... Que el hombre ya tenía mujer Te imagino de la muerte Si se transparente con... Toda la familia que han de darme... Felicita Hoy tu corazón... Te abandonó... Por culpa de mi nombre... ¿Ven? Escuchando a Alberto Benz ¿Ves conmigo yo con él? ¿Ven? 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 ¿Vamos a cumbia? ¿Ven? 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 Ventura ¿Ven? Vujo ¿Ven? Vujo ¿Ven? Lloran, oh, la infirma de a tu cocazó Namorada sin saber, que el hombre al que tu amabas ya tenia mujer Siempre imaginabas el amor El Poderoso, en Movimiento TV Lloran, oh, la infirma de a tu cocazó Oí tú, partido en dos Culpa de aquelón, el de amar Oh, no, oh, la infirma de a tu cocazó Lloran, 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 oh, la infirma de a tu cocazó El Poderoso en Movimiento TV Alfredo Vélez en acción